Patrice estuvo mirando las producciones ¿Entraste Kevin? Sí, me voy a ver ¿Me esperas que voy a ir buscando? ¿Cómo? Me esperas que voy a buscar un cuadernudo Sí, un anotador Bien, esperemos un segundo ¿Ahí viene? Bien Sí, ahí viene Bueno, no, solamente nos está faltando Laura Y nos falta Daniela y nos falta Jorge Sí, ellos Bien, la profesora estuvo mirando la simulación Que hemos trabajado con una serie de micro videos Que yo les puse a consideración Para poder recrear o trabajar con la simulación de lo que es una clase Porque obviamente no estamos en terreno como para decir Que generamos el diseño de la clase En el periodo previo Que es todo lo que es preparar a la clase Luego bajamos a la clase Y luego trabajamos con lo que es la post-práctica Es pre-práctica, práctica en sí Y post-práctica Este es el periodo de post-práctica Ahí está Daniela Espérenme un segundo Ahí está Ahora sí escucho ¡Ah! Bravo 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 ¿Cómo está? Mirá Ahí está tu profe ¿Qué la pueden ver? Sí Sí Hola a las dos ¿Y qué? Pasando No me ganó la texto Sí Yo me he morido Lo que pasa es que este es todo un aprendizaje Si vamos a hablar de las capacidades que ustedes están adquiriendo en este momento Son inmejorables Hemos tenido mala suerte No estamos en terreno Esta no es la última etapa de la práctica Donde todo lo que está trabajado en terreno se convierte en virtual Que hay pautas para trabajar en lo virtual Hay modelo de trabajo con lo virtual Que no se comparece con lo que supuestamente es lo interactivo Que es estar en el aula Pero nos tocó esto Como yo siempre digo Patricia Si hubiésemos soñado con iniciarnos en forma virtual Que hubiéramos preparado toda la secuencia para comenzar virtualmente Todavía estaríamos volcando puertas, llorando, suplicando Porque nunca hubieran generado el dispositivo Ahí viene el aula Nunca hubieran generado el dispositivo jurídico Que nos pudiera sostener Que es lo fundamental Porque si nosotros vamos a A qué nos sostiene jurídicamente Que implica organizacionalmente Un entramado de leyes Que sostienen el nivel Comencemos con la ley de educación superior Un entramado de lo curricular Y en el entramado de lo curricular La carrera es presencial Y sobre todo la parte del campo de la práctica Es por excelencia presencial Y si hubiéramos soñado En algún momento Si conversábamos con Patricia Iniciarnos a ustedes en esta tarea Desde lo virtual Yo creo que todavía estamos volcando puertas Y como la vida es así No sé si en algún sueño Habríamos pedido comenzar en forma virtual Y si no ha sido así Bueno Está Y aprovechamos la oportunidad Capacidades que ustedes están adquiriendo Para ser docentes Y trabajar en el aula Y capacidades como estas Esto le escapa Que es el manejo que tiene Cualquier docente De nivel medio A nivel superior Más que todo en este tiempo Ha sido Que sea bienvenida A la noticia de cierta pandemia Hola profe Que sea bienvenida Hola, hola, hola Ahí está Patricia Cuesta pregunta Patricia No se ve a la verdad Ah, hace tiempo Sí, la verdad La verdad La verdad Bueno Hacía tiempo que no nos veíamos Eh, Patricia Bueno Te enseñamos Sí, ¿no? Sí, sí Son más así de fugitivas Hace rato Yo también Hace rato que nos colgamos De la tecnología Patricia estaba Ausente No, no, nadie más Me está faltando Daniela El compañero Eh, Alexander Yo estoy acá No, Daniela No, no falta Alexander Jorge Jorge ha entrado Eh, bien Eh, ha estado mirando La profesora Las simulaciones En las que hemos estado Trabajando Porque ustedes han recibido Un número De imágenes Con una determinada cantidad De tiempo Y una con círula En particular Que yo se la comenté A ella Que tenía que ver Con el hecho De tomar Y generar Los 40 minutos O los 30 minutos De la clase Trabajar Si no tuviera inicio ¿Sí? Si ustedes En las imágenes No podían encontrar Lo que clásicamente Denomina el inicio Lo que clásicamente Denomina el final Para poder reconstruir La secuencia Que tanto yo Como la profesora Patricia En la estado mirando Eh, cuando se trabaja Dentro de la línea De investigación cualitativa Y hacemos observaciones Con registros Etnográficos Porque hay un tipo De registro Para hacer Este El rango De la secuencia Que se Que se trabaja En el aula Se utiliza Un tipo De registro Y ese registro Se denomina Etnográfico Ese registro Registra Cada uno De los pasos O situaciones Del aula Y las situaciones Cambiantes Del aula Ya sea Que tengan que ver Con aquel Que la conduce La enseñanza O si vienen Desde afuera Los momentos De interrupción Y todo Y todo lo que Acontece Al interior Las intencionalidades Las normas Que están circulando En el aula Los saberes Los conocimientos Si ese conocimiento Disciplinar Como está siendo Presentado Las estrategias Haces un barrido Total Que tiene La línea De investigación Que yo le explicaba El otro día Hace Dos o tres días Atrás Para la gente De segundo año Lo mismo Vale aclararlo Porque ustedes También han trabajado Con el mismo material Cuando muestras En la línea Cualitativa Esta línea Cualitativa Sobre todo En la parte De etnografía Y hablando Más específicamente Lo que tiene que ver Con la narrativa Vos entregas La voz Al otro ¿Si? Esta simulación Va a ser exactamente Igual Cuando yo me reúno Con las parejas Pedagógicas Que trabajan En ese momento Y en ese momento De la devolución Previa ¿Si? Antes de hacer La devolución Desde el lugar Del docente Tiene la voz Aquellos que han Trabajado Y que estuvieron En la escena De enseñanza Así que Yo les concedo La voz Que esto es lo que Los alumnos De segunda Le tomaban la atención Cuando hablan De la democratización De este tipo De investigaciones ¿Si? Y paso por este lugar Ya no tenemos Una voz Una voz Única No tenemos Un concepto Único Un criterio Un pensamiento Único Que direccione Es decir Más allá De que ustedes Esperen Los criterios Nuestros Las observaciones Nuestras Lo primero Que se invita Cuando se hace Ese tipo De registro Para poder Obviamente Revisar Las prácticas De la enseñanza Con un Fundamentalmente Con un Objetivo Primordial Que es el de Producir Conocimiento Para que ustedes Puedan producir Cambios En el campo De la práctica La voz Entonces Vayamos A la primera Palestra Que está Completa Ana Belén Y está Lorena Lorena Ahí está Lorena La palabra La palabra Para ustedes ¿Cómo? Cógeme Decía que no puede Entrar Porque No se lo acepta O algo así Me dijo Decirle que vuelve A entrar Porque vos sabes Que está entrando Sin identificación Me extraño Es alguien Que entra Sin el nombre Alexander ¿Me entiendes? Entonces Todos entran Con su mail Y todos Me dan aquí Dani Me da Kevin Lorena Patricia Ana Johanna Laura Pero él me entra Como Como un invitado Que yo no tengo Decirle que vuelve A ingresar Por favor Pero es eso Yo lo voy a aceptar A ver si es él Porque es como Que tenemos Alguien más En la línea Y no Y no se identifica Dani Por favor Pedirle que reingrese Sí Me dice que Se estaba terminando De instalar la aplicación Porque la borró No sé Como fue el tema Que la tuvo Volver a instalar Así que ya la termina Y vuelve a ingresar Salud Listo Listo Bien Entonces Le damos la voz A Ana Belén Y a Lorena ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué sintieron? ¿Cómo se han sentido Con la tarea? Bueno No sé Hablamos ¿Hablas vos? Bueno ¿No? Al comienzo Con miedo Porque era como Que teníamos que Convilar mucho Y después Me entusiasmada Porque nos empezamos A distribuir las tareas A ver Que íbamos a hablar Cada una Ana Belén La tiene rechaz La parte química Así que ella Hablaba Y eligió La parte de esta Y bueno Le hacemos Finalizamos Y Bueno Hicimos el trabajo Bien ¿A qué recurrieron Para hacer la propuesta Del inicio de la clase Y del final de la clase? Primero Lo hicimos Como usted Nos había cambiado La actividad Buscando un dedito En el elaboración De jabón Bien Entonces Lo hicimos en eso Y yo después Como quería Empezar Haciendo Haciendo la introducción Hablando De lo que era La fabricación Un poquito De los conceptos Y bueno Y mi idea Hacer tratación En la vida La puzada Y al final Bien Y bueno De ahí Buscamos también Ver a las normas Porque los materiales Mandaron mucho Y la idea Bien En los videos Y las normas De eso Bien Las buscamos Para Para Comentar Y comparte Que es importante Bien Yo por ejemplo También Revisé El diseño Custicular Ámbico Y también Te investigamos En qué año Se daban Esos temas Del diseño De la página Esta del ministerio Ahí donde salen Los diseños Sí Y bueno Ahí vimos Que Puede darse En primer año O en cuarto año Depende del tema De que Se esté tratando Esta experiencia Se puede dar En cualquiera De estos años Bien De acuerdo En el ciclo básico Y en el ciclo superior Sí Pero sería Un poco Distinto el enfoque En el primer año No se utilizaría Tanto En la parte química O sea Ninguno De los dos Pero Sí Está bueno Que se entienda La formación En sí En los tipos De cuarta Que ya Tienen Más de capacidad Bien 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 Por ahí El enfoque Sería distinto En ese sentido En el caso De ustedes Están usadas Las pizarras ¿Verdad? Sí Sí Bien ¿Algo más Para agregar? Y nada A mí también Como decía Paola No da un rato Es difícil Más de ir Como Interesada Cada vez más Estaba Más Más Y no terminaba Más Y Bueno Mi única partecita Que me da Fudor Es eso Y la Bueno Un poquito Con mi bebé Tengo que tenerla Ahí está Como Encerrada Que no vengan A mi Tenés Para Ahorita Y mi Pareja Está Dándome Y me da Un poquito De pudor Entonces Me probaba Sobra Y tardaba 5 o 6 Míutos Me probaba Con todas Sus presiones Y Me acelero No Todo eso Que me acelero Mucho A la La verdad Yo Tanto Que Cose Que No Es un tema Muy interesante Muy lindo Para Trabajarlo En clase Está Alexander Con nosotros Ya Hola Alexander ¿Cómo Estás? ¿Me Escuchas Alexander? Por lo menos Ya ingresó Daniela Ya está Es buenísimo Sí Los pone nerviosos Bilmarse Los pone nerviosos A la situación De enseñanza A mí me da Fugor A mí me da Fugor Yo soy Tena De la Fugor Tena De Me da Vergüenza Pero Pero Está Ahora También Ir Reviendo Esto Claro Sí Eso En Picasso Bueno Ahí van a Escuchar En los Videos De Cuando Los Niños Jugando Es Imposible No Callar Así que Pero Bien Está Bueno Está Bueno La Metodología Bien ¿Algo Más Para Agregar? No Nada Bien Ahora Vamos a la Pareja ¿Dónde Está Daniela Y Alexander Recién Acabas de Ingresar Alexander ¿Me Escucha Ale? Alexander Sí Perfecto Vamos Daniel Y Alexander Daniel Bueno Nosotros El Trabajo Lo Empezamos Diciendo Che Negro ¿Qué Puedes Hacer Vos? ¿Qué Puedo Hacer Yo Yo Comencé A Descargar Los Videos Al Celular El Primer Paso Para Seleccionarlo Después Y Armar El Video Grande Mientras Tanto Le pasaron Los links A Jorge Para que Sabe Una Ayuda Descargarlos Mientras Él Buscaba El Diseño No En Bueno El Contenido El Eje Temático Que Correspondía El Tema Que Íbamos A Desarrollar Nosotros Y Una Vez Que Tuvimos Esto Descargamos Una Aplicación Para Unir Todos Los Videos Todo Eso Dijimos ¿Cómo Lo Armar Qué Decimos Cómo Entramos Cómo Ingresamos Cómo Salimos Qué Usamos Porque No Tenemos Pizarra Así Que Usamos Me Dice Bueno Hacemos La Metodología De La Tele Filmamos La Tele Y Bueno La Introducción Que Tenés Que Saber Los Conceptos Básicos Bueno Empecemos Con Eso Y Dijimos Pero Nosotros No Somos Profes De Química ¿Qué Hacemos? ¿Qué Postura Nos Paramos Ahí? Sería Como Disfrazarnos De Otras Personas Dijimos No Hagamos Un Trabajo Colaborativo Con Los De Química Porque Aparte Son Profes De Química Que Están Ahí Dijimos Trabajemos Haciendo Conjunto Con Estas Profes Y Bueno De A poco Fomos Queriendo Armar El Tema Después Fue La Filmación Como Dice Mi Compañera Yo También Soy Cero Fotos Soy Re Reconzosa Con La Cámara Antes Años Anteriores Cuando Me Tocaba Ir Hablar Al Un Curso Por Algún Motivo Al Centro De Estudiantes O Lo Que Sea Cero Dramas Pero Cuando Veo Una Cámara Me Paralizo Se Me Pone La Meste En Blanco Así Que Era Firmarme De Prueba Y Error Y Bueno También Obvio Un Montón De Risas Y Entusiasmado Porque Fue Decir Loco Estamos Preparando Nuestra Primera Clase Estamos Preparando Nuestra Primera Clase Y Si Bueno Hay Diferentes Maneras De Internos En Terreno Es decir Dentro De Las Instituciones Educativas Pero Si Acabas De Dar Un Nombre Normalmente Esto es Lo que Van A Escuchar En Momento Que Nos Tengan Como Profesoras De Práctica En Terreno Y Andemos Trabajando Con Ustedes Y Con Con Ustedes Normalmente Cuando Finaliza La Primera Clase Lo Primero A Lo Que Yo A Esto Porque Estas Son Las Formas De Camaradería Que Se Generan Al Interior De Un Trabajo Colaborativo Porque Es Un Trabajo Colaborativo Y Que Hacemos Con Ustedes Bienvenidos A La Profesión Docente Y Yo He Tenido El Placer De Ser La Que Vio Su Primera Clase Ya No Sé Porque El Sistema Seguramente No Me Va A Privilegiar Con Que Yo Las Vea Ejercer La Docencia Los Vea Maduro Los Vea Grande Los Vea Exitoso Rodeado De Sus Alumnos Pero He Tenido El Privilegio De Verlo Y Hasta El Día De Hoy Así Ha Sido De Verlos De Ver La Primera Clase Y Tienes Razón Daniela Yo Voy A Rescatar Luego Porque Ya Terminemos La Ronda Porque Hay En Ustedes Dos O Tres Cosas Que Me Han Tomado La Porque Es Darle Lugar A La Escuela Del Siglo Veintiuno Es Esta Escuela Que Procuramos Esto Que Hablamos De Procurar Una Escuela Y Vamos Hacia El 2030 Que Yo Ruego A Dios Que Ustedes Ya Estén Trabajando Y Sean Los Profesores Que Van A Cargo En Los Próximos Años 2030 2040 2050 Las Próximas Décadas Si En Tu Trabajo Hay Mucho Está Joana Y Donde Está Kevin También En Todos Los Trabajos Y Lo Voy A Rescatar Algo Muy Positivo Lo Que No Termina De Ajustarse No Pesa Del Lado De Lo Negativo Si Es Provisorio No Hay Una No Hay Una Certeza No Ha Habido Un Acercamiento Pero Es Provisional Si Para Que Aprendamos A Trabajar Sobre Esto Una Crítica No Va Sobre Los Errores No 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 Hacen Capí En Lo Que Está Mal En Lo Que No Se Ha Podido Construir En Lo Que No Se Ha Podido Alcanzar Se Entiende Entonces Siempre Yo voy A Pero En Ustedes Hay Algo Punto Al Lo Acabas De Mencionar No Somos Profesores De Química Pero Si Puedo Trabajar Con Un Profesor De Química Esta Transversalidad Estos Aprendizajes Que Como Con Patricio El Año Paso En Algún Momento Lo Vamos A Descubrir Las Conferencias Porque Hay Algunas Están Escondidas Yo La Tengo A Propósito Para Que Ustedes No Se Vayan Adentrando Visitándolas Y Vamos A Ver Que Visitan Las Cosas Que Están Publicadas Para Que No Se Vayan Corriendo Sino Que Yo Pueda Verlos En Estado Pristino Primigenio Y Que Van Cambiando Y Van Incorporando Cosas Al Tiempo Que Nosotros Vamos Presentándoles Esta Posibilidad De Adquirirlas Si Patricia Ella Tiene Dentro De Están Los Aprendizajes Integrados Así De Siempre Daniela Y No Está Porque Yo Lo Haya Puesto Está Porque Lo Traes Es decir Ya Tienes El Antecedente De La Práctica 3 De La Práctica 2 Y Tienes Antecedente De Lo Que Son Didácticas Que Yo Le Decía Patricia Quien Más Tiene Didáctica Con Ustedes Está Ella En Didáctica Y Después Tiene Didáctica De La Biología En Tercer Año ¿Sí? Bueno Entonces Ya Hay Aproximaciones A Estas Nuevas Formas De Lo Escolar Que Están Propuestas Desde El Año Pasado Hemos Comenzado A Trabajar Patricia ¿No? Bueno Nosotros Nos presentamos En Una Conferencia El Anterior Yo Había Trabajado En El Anterior Va Daniela Y Alexander El Equipo De Ellos De Segundo Año Intervienen A Través De La Cárdena De Patricia Y Van Con Nosotros A El Pueblo Perdido ¿Se acuerdan? Y Comenzamos A Trabajar En Forma Interdisciplinar Si También Pensé En Eso Bueno Pero Para Mi Satisfacción No Ha Caído En Sacos Roto Como Se Podría Decir Está En Su Justo Peso Yo Voy A Reconocer Eso Ustedes Lo Definen Yo No Soy Profesora De Química Vamos A Ver A Profesora De Química Que Son Del Instituto Dos Generaciones Para Atrás Dos Promociones Antes Ellas Han Trabajado En El Laboratorio Si Existe La Biología Que Ustedes No Ven Las Imágenes Y Después Vamos A Deverar Cuál Es La Metodología General Que Le Dio Origen A Esas Imágenes Fragmentarias Con La Que Ustedes Pudieron Arlar Si Excelente Excelente Hay Mínimas Cosas Que Yo Modificaría Y Hablemos De Ruego Ya Estoy En Mi Lugar Estamos Desde Este Lugar Mirando Y Yo Haría O Sugeriría Si Pero En Lo Que Tiene Que Ver Por Supuestro Muchísimas Cosas Que Pulir Por Supuesto También Tuvimos Muchos Inconvenientes Pero Dejaron Mi Compañero Que Cuente Un Poco De Inconvenientes Porque No Le Sabia Nada Si Perfecto Alexander Te Escuchamos Alexander No Bueno Profe Si Como Dijo Dani Creo Que El Inconveniente No Tan solo Nosotros Y No Trabajar A Distancia Después Trabajo Colegal Activo Si Bien Yo Creo Que Daniela No Cuesta Tanto Porque Nosotros Venimos Haciendo Grupo Desde Primer An Prácticamente Y Eso Toda Una Decisión De Hacer Pérdida Junto Muchas veces Tenemos Pensamientos Muy Parecidos A La Forma Estudiar Muy Parecida Y Quizás Eso Nos Ayude Mucho De Ahí En Lo Que Fue Que Podemos Subirlo Porque Era Bastante Tenso Y Cosas Así Bueno Que Tuvimos Aprendiendo Eso La Marcha Si Y Eso Que Ustedes Han Trabajado Conmigo En Segundo ¿Se Recuerdan? Ya Trabajamos Con Algunas De Las Redes Sociales Con Algunos De Los Compatos Para Producir Imagen Y Poder Subirlas Ustedes Tenían Como Antecedente Ya Tenían Su Canal Los Compañeros Nuevos Son Que Que Es Una Experiencia Única Y Muy Buena Porque Como Dice La Primer Clase Si Bien No Fue En Un Curso Pues Por Decirlo Así Lo Chagamos Y Está Bueno Porque Aprendemos A Manejar Los Tiempo Qué Decir Qué No Decir Y Cosas Así Para Tire Tando Ritmin Por Decirlo De Alguna Manera Sí Exactamente Los Bien Muy Posicionados En El Rol Sí Ahora La Voz Para Laura Laura Johanna Y Kevin A Ver Laura No 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 Sí A A A A A Laura Bueno Profe Nosotros Nuestro Grupo Era De Tres Sí Creo Que Nos Demoramos Más Tiempo Primero En Pensar Qué Es Lo Que Queríamos Hacer En Llegar La Clase En Sí Cómo Poder Articularla Directamente Como Una clase De Biología A Eso Que Teníamos Donde Y Este Y Estar Digamos Macido O sea Como Estar Metido Dentro De La Clase Con Estos Chicos Pero Virtualmente Era Como Que Esa Fue Esa Intensión Que Todo Sea Como Una Unidad En La Clase ¿No? Y También Que Concentramos Páginas Del Ministerio Sobre Qué Curso Se Daba Este Tema También Este Un Proyecto Que Se Hice En Escuela Científica Que Se Llama Científico Medina Y Este De